Hola, ¿qué tal chicas? Bueno, pues por aquí me conecto para avisar que tenemos curso de álbum de bebé 12 meses con digitales incluidos. Un álbum que subí despertó mucho interés en la comunidad y pues me cayeron varios pedidos de álbums a raíz de esa publicación. Entonces ya tengo por aquí pues este álbum que es el que voy a poner en el primer curso con digitales incluidos. Es algo que yo sé que a ustedes les gusta mucho y que se les facilita, sobre todo a las chicas que se dedican a hacer pedidos de álbums y todas aquellas que viven en otros países que no están en el mismo que yo y pues que no pueden comprar su álbum de bebé realizado por mí por los altos costos de envío internacional. Es un álbum grande, miren, aquí está mi mano para que ustedes puedan darse más o menos una idea de lo ancho del lomo. Vamos a trabajar a un total de ocho páginas con bolsillos interiores. Quise conectarme porque hay muchas chicas que quieren fecha y que quieren precio. Entonces dije, bueno, pues voy a mostrarles un poquito de lo que tengo sobre este curso que vamos a impartir. Va a incluir los digitales y pues va a ser con todas las cosas bonitas y aditamentos que yo le pongo a los álbum que realizo. Así que chicas, pues vean qué bonito, o sea, nos va a quedar este álbum. Ya tengo por aquí todo lo que voy a necesitar. Les voy a poner los tamaños, tanto en tamaño carta como en tamaño oficial del scrapbook que son 12 por 12 pulgadas para que ustedes puedan pues acoplarse con mucha facilidad para poder imprimir. Voy a comentar un poquito de la metodología de mis cursos porque hay muchas chicas que son nuevas. Siempre realizo los cursos en grupo cerrado de Facebook. Al momento que la persona realiza su pago, yo le doy pase al grupo de Facebook. Ahí en el grupo tienen acceso tanto a los archivos digitales como a los videos del paso a paso del curso. Todo se queda grabado, todo está perfectamente grabadito, entonces no hay ningún problema. Cada una puede avanzar a su tiempo y puede regresar cuantas veces sea necesario al curso. El costo se los voy a dar en pesos, en dólares y en euros, que son las monedas más comunes. Ya si alguna por ahí está en algún otro país, es muy sencillo. Nada más haga la conversión del precio de dólares a su moneda y van a saber exactamente cuál es el costo del curso. Yo ahorita no sé qué cantidad de archivos llevo, pero yo creo que tengo ya más de 50 archivos digitales para compartirles, para poder realizar este álbum precioso que vamos a hacer. Más, si tú te enteraste de esto 15 días, 20 días o meses después, simplemente mándame inbox y también puedes tener acceso al curso pagando su entrada. Entonces, no habría ningún problema por ese tema. En cuanto al ingreso, pueden ingresar al momento del pago. Ya estarían ustedes ahí dentro del grupo, pero formalmente, estamos ahorita a día 16. Vamos a empezar el curso de manera formal, en donde yo me comprometo a estarle subiendo los videos y los archivos y todo. Vamos a ponerlo para el día 25, 25 de septiembre, ya que sea nuestra fecha oficial y ya pueden ingresar al momento del pago. Como ya saben, hablaremos de técnica, hablaremos de materiales para utilizar, de alternativas, de distintos tipos de materiales que se pueden emplear, tanto para nuestras portadas como para los diseños de las hojas de interior. Y pues todo súper, súper bien explicado. Así que agradezco muchísimo su confianza en mí, el hecho de que ustedes se contacten conmigo para pedirme que les abra curso y el hecho de que valoren mi tiempo y mi trabajo, para mí, pues es la mejor paga. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video.